El asunto es que la Contraloría nunca estuvo acéfala, eso sí era importante dejarlo en claro. Había un encargado de despacho que venía fungiendo desde la legislatura pasada. Si ustedes se acordarán, la legislatura pasada, cuando nos fuimos de licencia, los diputados que buscamos la reelección, hubo un relevo en el Contralor del Congreso a la renuncia del maestro Ahumada y este proceso se llevó a cabo sin mayor contratiempo. Lo que me queda a mí muy claro es que al ser un Contralor, el mejor perfil que puede haber es uno que esté completamente despegado de los intereses propios de los partidos, de las personas que estamos aquí en el Congreso y eso evidentemente de entrada va a garantizar un desentendimiento único y esencialmente en los temas políticos para que se concentren los términos técnicos. Sin lugar a dudas, hay una serie de responsabilidades que establece la Ley General. De entrada, el tema de declaraciones patrimoniales, tendrá que hacer una revisión sobre el estatus jurídico que tiene, qué funcionarios del Congreso tienen la obligación, quienes no la tienen, hacer una revisión orgánica de los trabajos que se están realizando en el área administrativa, en el área de servicios parlamentarios. El Contralor es una figura importante porque es un contrapeso ante la situación de la ordinariedad. Los trabajos a veces por ordinario se vuelven sosos, él tiene que revisar que todos sus trabajos estén funcionando de manera correcta y les reitero, no es que no lo hiciera alguien, si se estaba haciendo nada más que no tenía nombramiento de Contralor por el Pleno del Congreso.